Wilmer y Johnny mantienen una relación sentimental de aproximadamente seis años. Se trata de una pareja homosexual que se desenvuelve en la sociedad como cualquier otra. Sin embargo, la falta de aceptación de la diversidad provocó que la pareja empezara a recibir maltratos provenientes de una vecina del barrio en el que residían anteriormente. Ellos explicaron que dichos actos de amedrentación y ataques psicológicos y físicos afectaron a tal punto de considerar el suicidio. Al ver la situación, acudieron a la fiscalía en donde se inició un proceso legal en contra de la mujer que vulneró los derechos de los ciudadanos. Decidimos a la señora denunciarla porque ya no la soportábamos más. Esta señora incluso casi todos los días nos tiraba piedra a la casa, les pagaba a los niños para que nos discriminen, no hagan bullying, nos tiren piedra en las calles y nos molesten. Entonces hizo tanto daño a mí y a mi pareja. Desde que nosotros fuimos a la fiscalía denunciamos, la señora ya comenzó como más agresiva por viéndole que pusimos la denuncia en la fiscalía y así se vino dando el tiempo, tuvimos que salir del sector por motivo que ya nos comenzó a amenazar, amenaza incluso como de muerte ya. Para ellos fue un tormento lidiar con el comportamiento de aquella mujer. Sin embargo, tras haber iniciado el proceso en el año 2019, el pasado martes 17 de agosto se realizó una audiencia en la que las partes involucradas rindieron sus versiones. Las pruebas permitieron que el fallo sea a favor de Wilmer y Johnny. La pareja espera que lo sucedido sirva de ejemplo tanto para las personas que por temor no denuncian los actos de violencia y para aquellas que vulneran los derechos de otras personas. Nosotros queremos llegar con esto primeramente como un precedente ante la sociedad, ante las personas. Debemos merecer respeto como todas las personas por igual. Se dio una sentencia justa, primeramente, o sea, con la bendición de Dios, se dio una medida justa, como quiera a nuestro favor, en contra de la señora. Después de dos años siguiendo el juicio, más de dos años al fin se hizo justicia. Por otro lado, la parte demandada ha apelado que se desestime la sentencia en contra de la mujer por tratarse de una persona adulta mayor. No obstante, en defensa de los derechos e integridad de la pareja mencionaron que continuarán para que se cumpla lo dispuesto por la jueza. Es importante no callar, aplicar a la justicia y exigir justicia. Ellos han participado en un proceso de casi más de dos años y medio para exceder este 17 de agosto con un fallo a favor de ellos. Y lo importante de esto es hacerlo público, no temer, no dejar que siga habiendo injusticia en temas de violencia de género a la comunidad cleveteí. De continuar el proceso, ratificaron que se mantendrán en firme para que el sistema mantenga la sentencia de un año por el delito de intimidación y acoso en contra de la pareja. Estamos convocando a las organizaciones nacionales, organizaciones locales dentro de Santo Domingo, tanto de la comunidad cleveteí como las que respalden el tema de derechos humanos, a que se hagan presente el día de la audiencia. Así tengamos que aplicar a la Corte Provincial y si no, nos iremos hasta la Corte Nacional de Justicia y si tenemos que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo vamos a hacer. El próximo 8 de septiembre, al mediodía, se desarrollará otra audiencia para resolver si se mantiene o no la sentencia de prisión privativa de libertad para la mujer que incurrió en el delito de odio hacia dos personas por tener una preferencia sexual diferente a las demás. Con imágenes de Carlos Porras, informó Jennifer Vega, Zaraca y Noticias.